Si la mar no hay que se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la llevas, por la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es verdadero que las flores se le vieran a los hombres, por vueltas manos todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda ser. No veré si te da paz, por la cual tus dos quedas la fe que adiciona tu voz. Y la sombra del árbol natural que te gana del canto, pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Y que la estrella con las estrellas que alumbran los negros y unirse en tu cielo. Si no puedes, confiesa que Dios te haga en tu sueño. Y que es muy grande, tú me puedes negar. Si no puedes, confiesa que Dios te hagan. Y que la estrella con las estrellas que me diste. Y que la estrella con las estrellas que me diste. Y que la estrella con las estrellas que no ayudó a los negros y a los negros. ¿Dónde es el chile? Cuando veo en la lucha de un niño cuando yo me tocando La orilla y la vidas del mar siempre nos he cantado Que hay un Dios verdadero que hizo Toda la creación Vete a cruzar las estrellas que alumbran Lo que no cumplimos en los cielos Con eso que haga que Dios es real no es un cuento Y que es tan grande no se puede negar No sé qué es el chile Cuando veo en la lucha de un niño cuando yo me tocando Ya lo vi el chile del mar siempre nos he cantado Cuando veo en la lucha de un niño cuando yo me tocando No sé qué es el chile Cuando veo en la lucha de un niño cuando yo me tocando Ya lo vi el chile del mar siempre nos he cantado Y que es tan grande no se puede negar Toda la creación 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 Gracias.